Música 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 Seguiste para que lo veas Música Música Que bella Música É uma bomba Música ¡Qué emoción! ¿Pole el casco a Sara? Ah, Karol arranca también. ¿Pole el casco? ¿Pole el casco? Regla número uno, todos tienen que ir agarrando las manos en los balandales. Una mano en el casco, otra en el balandales. ¡Ah, listo! Regla número uno, nadie se va a enfrentar en los balandales. Y la regla número uno, la más importante, que no cante fuerte, no te pago. ¿Cómo lo llego? A ver, repita bien fuerte lo que yo le diga. ¡Abrón Paso! ¡Abrón Paso! Más fuerte. ¡Abrón Paso! ¡Bien, en el norte! ¡Bien, en el norte! ¡No puedo, en el norte! ¡No puedo, en el norte! Mi destino en los que hay en el norte. Pero que hoy yo y todo va. Casa de monos. Mira, mira, ellos están agarrando la... Van a apagar el incendio. ¡Vete! ¡Ve, pues! Bueno, aquí estamos coleccionando un parque de diversiones de apartir. Aquí tenemos el supermercado. Vamos a perseguir a los niños. Van por aquí, por ahí camino. El carro de la policía. Avianca. Avianca, a veces chévere, porque es donde están los aviones. Aquí llegó el camión de bomberos, vamos a apagar un incendio en este edificio. Aquí están los chicos bomberos. A ver, les quieren mirar fuerte. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, yo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Somos los bomberos, somos los bomberos, también las bomberas, también las bomberas, y hemos venido a apagar el fuego, somos los bomberos de la acción, y cumplir esa misión. Apagaremos el fuego, y la vida salvaremos. La emergencia, el reportador, a los bomberos, también las bomberos, también las bomberos, y listos para trabajar. ¡Apagaremos el fuego! ¡Y ahorita no voy a apagar! ¡Sí se puede! 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 ¡Todo gramos! ¡Sí se puede! ¡Bravo! 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 ¡Ali! ¡Ali! ¡Se da un fuerte aplauso! ¡Bravo! 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 Se van a montar esos cambios de bomberos. Están ahí en la estación. Apaga lo de mi ser. ¡Bravo! ¡Bravo! Sara, ¿is Sara en detrás? Sara Sara, ¿por qué va a pasar con el medio de las taras? Sara, ¿qué tal? ¿qué tal? Sara, ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, salvaremos! ¡Mira, mira, salvaremos! ¡La emergencia ha devastado! ¡La emergencia ha devastado! ¡A los bomberos sallados! ¡La emergencia ha devastado! ¡La emergencia ha devastado! ¡La esposa de la espada! ¡La juventud se mueva el control! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirión, muria! ¡La esquina bien fuerte! ¡Mirión, muria! ¡Mirión, muria! ¡Mirión, muria! ¡Misbolo, muria! ¡Misbolo, muria! ¡Misbolo! ¡Éstole! ¡No te氣, es una sola Anything. ¿No? La iglesia de San Juan ¡Suscríbete!